¿Qué es la categoría séptima, sexta y quinta? Sí, sobre todo que si, como todos saben, si en todos los deportes no hay competencia, no se atrae a la gente, así que con esto esperemos que pueda empezar a volver la gente a la actividad y que se pueda mantener, eso es lo que más nos interesa. En este momento están disputando quinta categoría, hay 15 participantes, también hubo en la categoría anterior sexta 16 participantes y ahora estamos esperando la descripción para la cuarta categoría, que es la máxima del día de hoy. Tenemos varios torneos en la zona, del tipo TMT, en Mar del Plata y en Balcarce, que es a lo que vamos normalmente viajando. Y el 5 de diciembre ahora tenemos la Liga Provincial, que también se organizó medio de urgencia, pero como para poder mantenerla. Eso se va a disputar en Balcarce. Muchísimas gracias por venir y gracias por apoyar la actividad. Gracias.